Pues buenas a todos chicos, que tal estáis, soy Traxium, sed bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy me ha llegado una sorpresa que os juro que no me esperaba Entonces quiero enseñarosla en directo y es el kit de prensa del Dice Legacy, que es un juego que se ha lanzado hace poco Y que ya sabéis que es un juego que mezcla de manera bastante original el género de hacer tus propias aldeas de supervivencia Plan Survival City Builder, con un poco de RTS también, con RNG por el tema de los daditos que los tenéis que cuidar Hace que se reproduzcan, que se hagan mayores, esas cosas Y eso, me ha llegado el kit de prensa, dice aquí En agradecimiento por tu apoyo, te enviamos un press kit exclusivo de Dice Legacy El juego de dados de construcción y supervivencia que se estrenará el 9 de septiembre en Steam, GOG, Epic Store y Nintendo Switch Y bueno, gracias a Coach Mediano por hacer esto posible, ¿vale? Entonces vamos a echarle un vistazo En primer lugar, tengo aquí como una bolsita, ¿vale? Pone Dice Legacy, como podéis ver Entonces voy a abrirla y a ver que trae Yo intuyo que será pues unos dadardos Y si no son unos dados, pues estaré sorprendido, ¿no? Vamos a abrirla Oh yes, unos dadicos Pues fíjate que de estos no tengo ninguno Son creo típicos dados de jugar a rol Aquí tenemos un D8, si no me equivoco Ah, curioso, tío Un D8, un D20, tío Para tirar, sacar un 20 en todas las tiradas Eso es bastante poggers Creo que he sacado dos 20s en toda mi vida o algo así D4 es este, perdón, creo que el de antes era un D8 Aquí tenemos, este no lo he visto nunca Creo que es un D100, pero va por como décimas Vale, veis que 0-0, 30, tal Aquí tenemos un Dado de 12 Tío, me hace mucha ilusión No tenía dados de estos También es que no juego a rol, ¿no? Ojalá jugar a rol No tenía dados de estos, pero molan mucho, tío Que este es otro de 10, supongo Y finalmente un Dado normal de 6, ¿no? Este sí que teníamos para jugar al Catán Que en esta casa somos grandes hinchas del Catán Vale, lo otro que me ha llegado, chicos Ya sí que tampoco tengo mucha idea de qué es Esto como que me lo podía imaginar A ver, un segundo Ahí está Y es una caja Vale Es una cajita Que es esta caja de aquí Vale Dice Legacy como podéis ver por ahí Se ve bien Ahí está, Dice Legacy Y es una cajita con un Heroiclico raro debajo Y la puedo abrir, creo Ahí está Oh, yes Creo que son golosinas Bueno, no sé si se ve bien Creo que son... Creo que son... Es que no tengo olor, chicos Pero si tuviera olor Yo estoy bastante seguro Que son como golosinas A ver Es que me da cosa cargármelas, tío No sé, es como... No sé Creo que es chocolate, tío Con chocolate blanco por arriba Y... Y visualmente, ¿no? Son los íconos de diferentes elementos del juego Pues la empresa que lo hace Que es Ravenscourt Y luego como trabajadores, ¿no? Trabajador, el bibliotecario, el guerrero La marca del juego Muy chulo, tío Muy, muy chulo Me ha hecho mucha ilusión, tío Y no me lo he esperado de nada O sea que... No sé Me ha molado un montón A ver si puedo traer algún día más al juego Hacer una campaña o algo Que la verdad que... Creo que es un juego que... De los que más está llamando la atención este año Y moraría hacerlo Y nada, por el resto, chicos Hoy tendremos vídeos de... CK3 y de U4, ¿vale? Poco más que deciros Quería enseñaroslo Nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao Poco más que deciros